Muy buenas a todos, continuamos con un poquito más de Grow Vamos a ver que aquí veníamos de saldito a saldito Dios, es que cada vez que me vio con las pintas estas Una cosa increíble, bueno, espectacular Tenemos que ir a hablar con el anciano Y ya estamos en otro de los mundos de los cuales Eterno He oído que el árbol eterno Vuelve a hablarnos Estaba débil, pero también lleno de esperanza Conversación audaz, inteligente Y prometedora donde las haya Bueno, el caso que tenemos aquí Uff, ¿qué es esto? A ver, Mike, no suelo pedirte demasiado Pero debo insistir en que Entables amistad con esta criatura enseguida En mi nombre Por favor, es que mírala Mira, mira que ciquito Haz lo que haga falta, Mike Si no coges, si nos coges cariño A lo mejor nos deja hacernos una foto con ella Y luego nos guardaré Todas estas fotos en un árbol Fotos con todos los animales Vale, esto es un caniche De orejas puntiagudas Y triple tirabuzón con el cola atrás Venga, que sé Que quiere una foto que me haga con ella Ojo, un juguete No tenemos juguete Objetos intelectual A ver, debes intentar adivinar ¿Qué acción quiere la criatura que lleves a cabo? Si realizas suficientes acciones correctas Durante varios días Puede que se convierta en mi En nuestra amiga ¿Qué quieres hacer? Eh, jugar Vale, está guay Perfecto Que pesa con el anciano, eh Que ya voy, hombre Vale, durante distintos días Ok Eh, jugar Vale, o sea Eso no Acariciar la barriga Tampoco que Venga, hasta luego, crack Nos vemos ¿Qué hace? ¿Quién se está pegando por ahí? ¿Hay alguien que está? Vale Esto acabo de flipar ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! Increíble Que ya voy Jucune, anciano La Virgen Santa Vamos con el anciano No hables con nadie Hables con el anciano Madre mía El anciano, el anciano Ya estamos aquí Anciano Que te voy a salir Puesto con la cámara un poco Bueno, te digo Al arbolista Te doy la bienvenida Porque me llamas arbolista No, me llamo Mike Crack Eh, anciano Que eres muy anciano Pero no me llamo como te dé la gana Hace mucho tiempo Que no había ningún colosal A visitarnos al lugar de terror Que no soy colosal Bueno, a ver Comparado contigo Lo mismo sí Pero que no El árbol de terror Nos llamó para que nos volviéramos Al área Oímos sus susurros ¿Al área se llama el árbol? Bueno, en la zona donde está Decía que la esperanza Aún perduraba en el corazón De su descendiente Y aquí estás ¿Somos un descendiente del árbol? Somos un humano El árbol es un árbol Cosas turbias Son prometedoras por aquí Si tienes alguna pregunta Trataré de ayudarte En todo lo que pueda A ver Los eternos El lugar del eterno El árbol eterno El arbolista Los descendientes Los colosales Y continuar mi viaje A ver Estoy por continuar mi viaje Uf, he hecho un misclic ahí Venga, a ver Los eternos ¿Quién son los eternos? Soy vosotros ¿Pero qué? Fuimos la primera tribu de jóvenes A la que dio vida Con su canción Vale, o sea Que el árbol Lo primero de todos Creo a vosotros Bien Bien Ok Somos O más bien Éramos Los guardianes del corazón Del árbol eterno Pues escucha Habéis fracasado un poco Así entre tú y yo Sin ánimo de acritud Y como guardianes Siempre hemos podido Comunicarnos con el árbol eterno Siempre Siempre no Que os habéis sido No habéis vuelto Pero cuando la canción Seque El marchitamiento Invadió su corazón Y sin embargo Antes de sumirse En el silencio Nos llamó a una última vez Nos pidió Que nos salvásemos Que nos marchásemos De al área Antes de que fuera Demasiado tarde Y entonces Dejamos de oír El árbol Creíamos que lo habíamos fallado Si tienes alguna pregunta Trataré de ayudarte En todo lo que A ver El árbol eterno Ya sabemos lo que es La canción Más o menos De mosclar Los arbolistas Somos nosotros Los descendientes Descendientes de la canción Aún no recordamos Cuando los descendientes Llegaron al área Por primera vez No saben cuando llegaron Pero saben que son los primeros Sabes El árbol eterno Se alegró de escucharse Su canción Por aquel entonces Nuestra raza Tenía una relación Muy buena Trabajamos en armonía Comerciábamos Con todo lo que les hacía falta Ayudamos a construir Lo que serían Los crecimientos De los cimientos De la ciudad Pero a medida que Aprendían a tener La canción Aprendían a tejer La canción Venían a vernos Cada vez menos Con el paso de los tiempos Los descendientes De la canción Recurrían cada vez más A la alquimia La canción Los abastecía Y siguieron prosperando Vale Que básicamente Que pasaron de ellos Porque ya eran autosuficientes Venga Nos vamos Y los colosales Somos nosotros Venga Continuamos nuestro viaje No necesito más Lore De momento no Vale Vale Mientras que estés aquí Puede que mis eternos Necesiten tu ayuda Ah Han cambiado las tornas Ahora son ellos Los que le piden ayuda A nosotros Bueno Ah Sí A nosotros Qué diablos La mayoría Ni siquiera Han visto nunca Alguien colosal Como tú Vas a tener Que perdonarlos Pero antes de irte Toma esta herramienta Un regalo de nuestra parte Consigralo nuestra forma De ayudarte En tu viaje arbolista Entre la del cariño Y el arbolista Me tienen Funambulista Repar insectos Vámonos A coger insectos Como usará Y caña de pescar O sea Me va a dar una cosa Y al final me da dos Esta gente me gusta O caña O caña Pasa el rato En el alto De la cascada Vale Y el O bicho Pasará el tiempo En el bosque No me digan más Cazabichos Está de los nervios En el bosque Uf Hay libélulas Atracamos libélulas Campestre Está echando Un sueñecito En el prado Vale Ya Uno Dos Tres Este es el cuatro Riego Espera Algo de ayuda En el campo De sandía Pero bueno Pero Pero que así Mientras no estaba yo aquí Que así con la vida Encontrarás a rompe piedras Trabajando los músculos En las colinas Y no me diga más Tajante Está haciendo sopa Junto al huerto de setas Pero vamos a ver Pero cuánta gente hay aquí Por último Ahí está Cuida niños Que está para El arrastre del cansancio A mí no me dice ni mu Pero a lo mejor Le viene bien hablar Con alguien de fuera Ya Ve a hablar con ellos Uf Ok Dice Recoge un kit Interactuar Ya habla con el anciano Lo tenemos todo Vale Cuando hayas terminado Sal por el portal Dice Cuando hayas terminado Pues no me han dado tarea ¿Sabes? No pienso hablar con gente Ah venga El primero Cuida niños Venga Vamos a liarlo con los niños Vamos A ver Tengo noticias Realmente frustrante Colosal Los jóvenes eternos Que tenía a mi cargo Se han escapado Y solo de la guardería Si Si no de todo El lugar eterno Madre mía No me digan más Buscarlo por todos los mundos En que estaba enseñando A saltar por el espacio Todo buen eterno Tiene que aprender a hacerlo Pero de repente Puff Ya no estaban fuera Y no junto a la puerta Precisamente La verdad es que Pensándolo bien Estaba claro que iba a pasar Vale vale Que no cunda el pánico No No habrán demasiado No harán No harán demasiado daño Ahí fuera Al menos a ellos mismos Claro Pero si que podrían causar Graves problemas a otros En fin Te agradecería Que prestases atención Por si ves a los jóvenes eternos Durante tus viajes Vale Tenemos que buscar Eternos A lo largo de todo el viaje Son como eternos Solo que más pequeños Y traviesos Me ha quedado claro Crack Si encuentras el cundo Mándalo de vuelta hasta aquí Seguro te lo recompensaremos A lo mejor Pues a lo mejor Te lo busco Encuentra a los jóvenes eternos Colosal Vale Perfecta Primera misión Busca bichejos de estos Por todo el mundo Venga Ok A modo coleccionable Que tengo por aquí Epa Voy por aquí Salta por acá Salta por aquí Salta por allá Gira Aún no sé cómo se usa Lo de los bichos Pero escucha En cuanto me ponga un poco tenso Mira nos lo va a enseñar Este cazabichos No Vámonos Pero mira que grande eres Mira por donde Puede que sea la persona Que estaba buscando A ver colosal Te apetece poner a trabajar Esos enormes brazos que tienes Venga Vamos a dar calla Enséñame a cazabichos Soy cazabichos Y las redes son mi especialidad Cuando se volvió a abrir ¿Cuándo se volvió a abrir la puerta Del arbolete? No un enjambre de insectos Abrió paso a través de este huerto Se supone que tengo que reunirlos a todos Y sacarlos de aquí Pero Ay Qué vergüenza No sé lo bastante grande ¿Vale? No puedo capturar A esos enormes bichos De un mundo de colosales Con mi red Veo que tú tienes una red Para insectos Si pudieras atrapar a un insecto Tal vez Que consiga domarlo Y alejar el enjambre de aquí Ojo Domar bichos locos Enséñame a hacer eso Deberías tener la red preparada Con antelación Acércate sigilosamente A ella en alto Y a ZAS ¿Había uno por aquí Se ha pirado? Sí Y ya son tuyos Bueno a ver En primer lugar La red Vale Vale Acechar es Con el botón izquierdo Mantener Vale Y cuando suelto ZASCA ZASCA FRUSCA Vale Pues lo primero es Encontrar Encontrar un bicho Escucharle Escucho Verle no le veo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira FASCA FRUSCA ¡Lo tenemos! Bueno pues ya Ya tenemos Uno, ¿no? ¿Esto me lo puedo llevar? Ten cuidado con mordisquitos Si es adorable Pero no quiere decir Que no vaya a morderte ¿Quieres mordisquitos? Acechar tal, 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 tal Vale, escucha Ya ha cazado un bicho ¿Tengo que hacer más o no? A ver que tenemos aquí Un gusorapo ¡Uf! ¿Cómo se menea? Si no cabe duda De que es un insecto Ahora solo tengo que averiguar Cómo domarlo En fin Ha sido de gran ayuda Ni se te ocurra perder Esa red de insectos Si todos los insectos Son así Con el otro lado de la puerta El árbol eterno Lo vas a necesitar Eh... Sí, sí Vale, me han dado unas lentillas blancas Miedo me da unas lentillas blancas En fin Eh... Había más bichos, ¿no? De hecho Vale, 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 vale Si voy corriendo Está... Bueno, venga Ahora tenemos la... No te líes No te líes Hmm... Eso... Claro, es que me raya Porque van saltando por ahí Míralo Este seguro que es uno de los críos Escucha Como se me ponga tontorrón Le doy un... Vale, ya me huelo Que me va a mandar aquí El crack este Dormir, dormir, dormir Eh, eh, eres corosal Estoy soñando Tu interior está relleno de caramelos, ¿no? Vaya, qué decepción Eso quiere decir Que aún tengo que trabajar en el campo Uf, ya te digo Mira todo lo que han crecido esas hierbas Es horrible Oye, ¿qué tal se te da usar la hoz? Puede que tenga un montón de trabajo Que preferiría no hacer hoy Sinceramente ¿Qué me dices, colosal? ¿Te apetece hacer mi trabajo? Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a trabajar gratis? ¿Así porque sí? Venga, oh, te lo agradezco Soy campestre Y lo mío es la agricultura Lo que realmente me gusta de agricultura Es la siembra Sembrar, es genial Plantar semillas es lo que mejor que hay Chía, sí, claro Ya, pero que luego el que la cosecha soy yo Pero la cosecha Uf, la cosecha es lo peor Mira otro Mira, mira como veo bichos ya por todos lados para cazar Bueno Eh, ¿por qué me voy a tomar la molestia de enterrar esas semillas? Si va a volver a salir hierba en la tierra ¿Eh? Preferiría no hacer nada en absoluto Aunque supongo que tengo que hacer algo con todo este forraje para los eternos Y es que es muy difícil plantar más semillas Cuando hay Te ponen unos hierbajos enormes en tu camino Y supongo que si puedes dejar listos los fardos de forraje Pues ya, perfecto Venga, que sí Venga, efectivamente Necesitan forraje campestre Blablabla El forraje campestre Blablabla Blablab, 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 blablab Sí Venga, que lo hago por ti Venga, carajo Pero una recompensa guapa que tienes que dar, ¿eh? Maravilloso Muchas gracias Se te da bien la hoja Ahora que otra persona ha cosechado lo que he sembrado Puedo volver a sembrar más O hacer cualquier otra cosa Mientras sea cosechar En fin, muchas gracias En fin, muchas gracias Me las... Toma Esa de gratis, crack Porque me ha caído simpático Espera, 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 espera Atentos Atentos, se viene Se viene Oruguita, se viene Oruguita Catafrasca Vale Un reflexión Así me gusta Ir cazando bichos por el mundo A ver, más rayitos de sol Estos Iluminados por la tierra Claro, es que ahora me voy fijando en todos los bichos No puedo de eso Si nadie me ayuda pronto Esto va a acabar siendo un pequeño desastre Oh, pobre sandías Asándose en ese torrido sol ¿Qué puedo hacer por ellas? Necesitan agua Y rápido Os acabarán convirtiendo en una especie de versión de sandía pasa ¿Existen las sandías pasas? Bueno Supongo que pronto lo averiguaremos A no ser, claro está Que alguien por aquí tenga un corazón heroico Y una buena regadera Alguien como tú Hombre, una buena regadera Tengo ¿Qué me dices, Corsal? ¿Harás una herosidad y salvarás a estas pobres sandías? La verdad es que este me la pinta bien ¿Ves? Ya Me hace sentirme como heroico, ¿no? O sea, que me va a hacer trabajar gratis como los demás Pero ahí estamos Venga Encárgase de Sí, sí, la humedad Venga Claro, efectivamente Me cuentas tu historia Porque las sandías es la leche Lo tuyo es regar Pero no te apetece Porque hace mucho calor Venga, que me está javiendo la cabeza, eh Que sí, que sí Que cojo la regadera Todo para decirme Me ha contado ahí Toda una milonga para decirme Coge la regadora Rega una Y hemos acabado Ya verás Atento, eh Atento que se viene Vale, ya está El enorme El nombre del árbol eterno Pero ¿qué ha pasado aquí? Pobre sandías Ha explotado como globos Creo que nadie podría esperarse algo así Salvo Augur, claro Bueno, colosal Me parece que tu regadera es demasiado grande Para estas plantas de los eternos Será mejor que la usas para regar plantas de tamaño colosal Aquí supones una amenaza húmeda Será mejor que te vayas de aquí Necesito algo de tiempo para explicarle a lo que ha pasado a las hembras sandías Hombre, pues escucha Si es porque revienten A ver Y si paro aquí Aquí te la he dejado perfecta, eh Espera, espera Dale un poquito más Dale a tope Dale a tope Dale a tope Que reviente Me voy Me voy que se me lía esto A ver, más haces de luces Por aquí Venga, lo tenemos Que me lío, me lío Se me complica esto Y ojito, eh Espera, espera, espera No puedo evitar hacer esto Y bicho por todos lados Vamos a aprender a pescar Ojo que me voy al río Escucha, pero si me puedo meter y coger No te estoy creyendo No te estoy creyendo lo que voy a hacer No, no, vale Podía, pero no Lo he intentado Vaya, mira que me ha traído la marea Hola, así que tú, colosal, eres quien sirva el árbol, ¿eh? Siempre me ha dado bastante igual los árboles Yo soy más de masas de agua Soy ocaña y los peces son mi especialidad Soy quien mejor pesca en este lado del charco Y siempre me apetece demostrarlo ¿Qué me dices, colosal? ¿Te apetece lanzar de una competición amistosa, ves? Así sí Te voy a reventar No hay quien se resista de un buen cebo El grumete no te culpa ¿Qué te parece si convertimos a ver quién consigue primero una captura considerable? ¿Tienes una calle de pescar, no? Dudo que puedas capturar nada sin ella Y como de estilo generoso Ahí va un pequeño consejo sobre la pesca Los peces van a luchar contra ti Aunque puedan el anzuelo Así que suerte a tirar siempre la dirección correcta Manos a la obra El viento viene del este y ya son más de las 4 de la mañana Así que mi mejor opción es usar un cebo vivo ¿Aún sigues aquí? Crack Estás hablando con el pescador profesional de la bahía de Atapuerca ¿Qué hay ahí? Venga Lanza Y ahora Ok, ok, ok Cuidado con la marca, crack Lo tengo No sé muy bien cómo lo he hecho, pero lo tengo, ¿vale? Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Porque, ojo, ojo, ojo Ojo, crack Ojo, ojo, ojo Aguarras Ahí A ver, crack Yo tiro esto Se acerca el pez ¿Cómo me rayan los teletransportes de los peces? ¿Viene el moradito del fondo o no? En 3 2 1 Ahí, 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 ahí Pero si yo no he pescado nada ¡Vamos, vamos, 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 peces! Que los pichos les reviento, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tú qué quieres? ¿Quién se atreve a enfrentarse a mi rompepiedras? Escucha, me llamaban el picapedreo de los picapiedras Venga Sí, estoy aquí Vale, veo que hay un mazo de kit de herramientas Vale, lo tengo yo ¿Crees que me vas a ganar? Te voy a reventar No pasa nada Esto ya lo hemos vivido varias veces en la anterior forma Ok Estás obligado a competir No te preocupes Me llamaban Mira, mira Y ahora te toca a ti competir contra mi paquete Coge ese mazo Ya que gafafasión lleva, ¿eh? Vale, vale, vale O sea A ver, quítate el cartel Escucha, crack Tú Tú llevas Esas gafas Pero es que yo soy el superhéroe de la aldea Atento, ¿eh? Que voy A la de una A la de dos Y a la de tres Toma Toma A tomar por saco Vale, perfecto Venga, anda Toma Espera, que te la voy a dejar Ahí Ni que lado Pa' ti pa' siempre Vale Cuando ya has terminado de explorar el lugar de Eter Ya Pero faltaba un sitio más, ¿no? ¿Te ha faltado un sitio más? Vale Puedes caer Tranquilamente Mientras que pillas un bicho aquí Puedes seguir Mientras que pillas un bicho aquí Ahí estamos Venga Y ya nos vamos Es que claro Ahora ha habido bichos por todos lados Y voy Vale, vamos a ver Picaverduras Que se me olvidan picaverduras Tú Oh no Esto no me va a servir de nada Uy Hola Una preguntita Por caso Ya no serás un increíblemente hábil con el hacha Escucha Me llamaban el especialista del hacha en mi barrio Tan urgente como voy a preguntarte que llevas el hacha Sí, llevo un hacha Sí, se me da bien Sí, te quiero ayudar Genial Vale Tengo que cortar cosas Me va estupendo Me vas a dar un gorrito Me encanta No me lo puedo creer No sé qué me estás contando Me está dando un poquito igual Porque sinceramente Para que coja Venga aquí Le dé un hachazo Dos quizá Vale, pues ya está Conseguido Venga Muy bien Ajá Perfecto Otras gafas pasión Me molaba más el gorro También te lo digo Vale Pues Escucha Entre tú y yo Ya estaría Ahora sí que sí Ya estaría Bueno Me falta Por buscar al colega perdido Pero vete tú a saber Cómo son los críos estos ¿Sabes? Porque tienen que ser super minis Tienen que estar escondidos En vete tú a saber dónde ¡Ojo! ¿Cofre secreto? ¿También hay cofre, macho? Bueno, 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 bueno Vale Vamos a encontrar de todo Oh, ¿esto qué es? ¿Otro cofre? Pero bueno Espectacular Espera que voy Espera que voy Increíble Vale Vale De acuerdo Pues nada Explorando universos No, no Al agua no Por Dios Papel tapizado de rosa ¡Yuhuuu! ¡Vámonos! Los pequeños secretos De la aldea Y aquí ¡Oh! Mira, un chiquitito Joven eterno Ya lo he encontrado, ¿no? Vale, listo ¡Perfecto! Bueno, si lo que no Encontremos nosotros Vale Por el momento Nos vamos yendo ¡Ole! ¡Ole con ole! Aquí volvemos Venga, ya vamos a ir para casa Completa Completa todas las tareas Del mundo árbol Para hoy Pues que creo que Menos encontrar Eran tres Ojo Ojito Ojo visión Bueno, 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 bueno Menudo cofrazo me he llevado, ¿eh? Polivalencia Bueno, nos estamos llevando un montón de cosas Que no entiendo para qué son Todavía De momento vamos para adentro A ver qué nos cuentan Hola de nuevo, Mike Parece que ha sido otro día ajetreado No puedo querer que hayas conocido a los eternos Ha pasado mucho tiempo desde que hablaron con nosotros Qué pena que estuviésemos tan ocupados con nuestras vidas Pero mira En tu ausencia vinieron unos cuantos Y volvieron a dejar nuestra casa en condiciones Fue bastante divertido verlo de verdad Pero como una colonia de hormigas a trabajar rápido Parece ser una discreta tribu De misteriosos seres antiguos Sin duda están dispuestos a involucrarse De haber sabido que iban a venir Habríamos preparado una buena tetera Claro, como si os movieseis de vuestros sitios Vale, uuuh Refugio Aquí tengo para hacer cosas Tengo para hacer cosas Vale Vamos al refugio Y entonces La pregunta es En este refugio Todo lo que he cazado y demás Lo puedo soltar aquí Mira, qué de cosas hay que hacer Vale Se ha vuelto a ¿Qué era eso tú? Vale Vamos a ver ¿Eso es con el martillo? O sea, ya empezamos a tener bichos, ¿no? Toma Espera, espera, espera Rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale O sea que Se corroen Bueno, 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 bueno Pero escucha Y tengo que limpiar toda la isla A ver, vamos a ver las novedades Nos voy a enseñar todo Escucha, escucha, escucha Que esto va creciendo Y mira, mira Me van poniendo ya hasta Me van poniendo ya hasta Céspecito y todo, ¿eh? Poco a poco, poco a poco Vamos limpiando todo esto Ahora, amigos No veo nada más por aquí Que requiera tu atención Aprendid Muy bien hecho Vale, ya hemos acabado Hacer la limpieza Vamos haciendo crecer Los arbustos Tocándole la canción Eh... Regándoles un poquito Consiguiendo nada aquí Ok Vale, tenía una curiosidad yo Porque aquí daba progreso Dice insectos Uno de trece Peces cero de cuatro Fruta cero de cinco Frutos secos Este es el progreso Vale, flores tengo tres de tres Y me imagino que necesito Coger de aquí todas esas cosas Pero bueno Poco a poco y con calma ¿Vale? De momento está todo hecho ya Van quedándose Zonas No sé que ha sonado por ahí Uy, qué bonito Los pajaritos por arriba Volando y demás Van quedándose zonas ya así Verdecitas y demás Que están bastante bien Y los árboles van creciendo Poquito a poquito ¿Vale? Básicamente es Recoger, limpiar, regar Y cosechar En caso de que haya que plantar algo más Dicho esto Lo tenemos todo para hoy Completito Así que nos vamos para casa Aún quedaría Creo que puedo descubrir Donde están los otros pequeñines O al menos me los voy a plantear así A ver si somos capaces de descubrirlo Vale, aquí tenemos otro pequeñín Pero bueno Si que está a simple vista Tú Me has pillado Mirá algo Vale, se escuchan campanitas Cuando estamos cerca de uno de ellos Ok, 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 ok Escucho campanitas Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, que escucho campanitas Mirálo, mirálo, mirálo Aquí tenemos Al tercero Lo tenemos Joven eterno Encontrado Perfecto Creo que hemos completado Todo lo que podíamos completar En el día de hoy Vamos a ver que nos da esto Sí, sí, sí Escucha Lo de los eternos Lo hemos hecho entero Fulisi Vale Uh, pelo muy rizado Ok, Mackey Vale Un look muy divertido Sí, para quien le guste Ojo, espérate Que se nos cubren más Recoge una cosecha De los jóvenes eternos Eh, contrata A un joven eterno Contratar Eso me viene fenomenal Porque significa Que vamos a poder Automatizar más cosas Y encuentra A tres de diez jóvenes eternos Hasta luego, crack Taller de alquimista Abandonado Diario antiguo Dieciséis Doce Once Once Hmm Interesante Dieciséis Doce Once Once Aquí Descubriendo cosas Campanitas Campanitas Otro eterno más Eh, he vuelto Del mundo de los eternos Pone aquí cantar Vale Aún nada Más adelante Perfecto Bueno Ahí cantaremos Y tú, crack Nada, ¿no? Ok Pues yo creo que va siendo Hora de irnos a casa De dormir Tengo todo hecho Todo controlado Podría conseguir Un montón de cosas más Pero es que no No le veo el sentido Y por aquí todavía nada Con lo cual Vale Vámonos a dormir Vamos a hacer que pase El día tranquilamente Y a partir de ahí Bueno, yo creo que Incluso vamos a dejarlo por aquí En este segundo día Pues bueno Hemos estado en el mundo De los eternos Lo hemos visto todo entero Hemos buscado unos cuantos eternos Hemos completado bastantes cosillas Eh, por aquí y por allá Así que Bueno Pues poquito a poco Iremos completándolo todo Y veremos a ver Qué es lo que pasa A este mundo Todavía tenemos que encontrar A la gente Y crear otros mundos Ver qué es lo que pasa Con el nuestro Y poquito a poco Ir desbloqueando Un montón de cosas más que hay Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Este juego pinta Muy interesante Y se va a abrir En un abanico de posibilidades Dentro de poco Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao ¡Suscríbete al canal!